Hola a todos, en este video vamos a ver cómo agregar código HTML personalizado a un sitio web en PrestaShop. Bien, lamentablemente por defecto PrestaShop no tiene esta funcionalidad de agregar código HTML a través de un módulo. A diferencia por ejemplo de Yonla o de WordPress que si tiene esta funcionalidad ya incluida. En las versiones actuales de PrestaShop aún no la tiene. Entonces para esto vamos a ayudarnos de un módulo, un módulo externo llamado ContentBox. Que es el que precisamente me va a servir para agregar código HTML personalizado a mi sitio web. Y bien, en mi sitio me gustaría agregar en la parte superior un link y en la parte izquierda me gustaría también agregar algo de código HTML personalizado. Bien, entonces en la parte de descarga de nuestro sitio web de ContentBox, que es el sitio del módulo que voy a usar, entonces tengo dos opciones. Aquí puedo descargar el módulo, si es que lo voy a usar una sola vez se descargará con el nombre por defecto. O tengo una opción mucho más flexible que me permite definir un nombre para el módulo y puedo utilizarlo más de una vez. Entonces, evidentemente tiene que tener diferente nombre si lo quiero utilizar otra vez. Entonces vamos a usar esta opción. Vamos a colocar acá HTML superior, alguna descripción que se mostrará en la parte superior. Y generamos el módulo o generamos el instalador, en este caso con este nombre. Vamos a guardar el archivo. Vamos a hacer lo mismo para el lateral. Se mostrará en la parte lateral. Guardamos el módulo. Se crea el instalador y guardamos. Bien, una vez que ya hemos descargado entonces los instaladores, vamos a visualizarlos aquí, vamos a copiarlos al escritorio para instalarlos. Entonces desde el backend de mi sitio web PrestaShot me dirijo a módulos y desde aquí en la pantalla de módulos vamos a añadir un nuevo módulo. Aparece esta opción, elegimos el archivo y vamos a instalar entonces el módulo lateral. Vamos a subir este módulo. Y haremos lo mismo con el módulo superior. Añadir uno nuevo, elegir archivo y vamos a elegir el superior y subir este módulo. Bien, pero no basta con haber subido el módulo sino que también hay que instalarlo. Entonces desde aquí me ubico en la parte de la búsqueda, filtro por HTML y veo los dos módulos que he agregado. Ambos tienen el mismo ícono puesto que son lo mismo en realidad, simplemente varían en el nombre. Si tuvieran el mismo nombre había un conflicto, es por eso que se le define diferente nombre para cada uno de estos módulos. Entonces vamos a instalar cada uno de ellos. Seguir con la instalación. Y lo mismo haríamos con el lateral. Vamos a esperar que termine de cargar. Bien, me aparece esta pantalla. ¿Desde dónde puedo colocar el código HTML? Bien, acá vamos a colocar algún link de ejemplo. Como es este, el de la parte superior. Entonces puedo colocar lo siguiente. Vamos a marcar y vamos a definir que este sea un link de ejemplo. Vamos a poner OK. Y simplemente vamos a guardar. Esto temporalmente hasta instalar el otro módulo pendiente que es el módulo lateral. Volvemos a módulos y desde aquí vamos a filtrar nuevamente el módulo, bueno, por el término HTML. Y vamos a instalar ahora el módulo lateral. Vamos a seguir con la instalación. Bien, una vez completada entonces me aparecerá la pantalla para ingresar el código HTML. Desde aquí puedo hacer varias cosas. En este caso, como se va a mostrar en la parte lateral, me gustaría tener una serie de links. Ya no solo un link, sino una lista de links. Un menú de links. Vamos a utilizar esta opción de viñetas. Por ejemplo, acá link 1, link 2, link 3. Entonces, marco cada uno de ellos y voy a hacer que sean links. Bien, evidentemente habría que poner una URL real. En este caso solamente estoy utilizando el signo numeral para definir que sea un link. Pero en un caso real tendría que poner una URL válida. Entonces, una vez que haya definido el código HTML que deseo, puedo guardar los cambios. Bien, una vez que almacenamos entonces esto, si nos dirigimos al front del sitio web y refrescamos, vamos a ver que los módulos no se están mostrando en la posición que deseo. Si vemos aquí, bueno, en la parte superior no se muestra, en la parte lateral tampoco, pero está mostrándose en la parte inferior. Tenemos el primer módulo HTML que solamente tiene un link y el otro que tiene tres links. Entonces, está mostrando en la parte inferior por defecto. Bien, entonces para corregir esto vamos a módulos y desde acá en posición de los módulos vamos a eliminar desde donde se han colocado por defecto. Entonces, si busco por HTML, vamos a ver acá que están en la parte de la posición display footer. Vamos a eliminarlos o desengancharlos de esta posición. Entonces, hacemos esto, vamos a buscar nuevamente, HTML lateral, desde la posición display footer vamos a desenganchar. Bien, una vez que he realizado eso entonces, vamos a asegurarnos de que no se hayan colocado en otra posición. También se han colocado por defecto en la posición superior. Sin embargo, en la posición, display header, perdón. Sin embargo, en esta posición solamente se están mostrando algunos módulos de manera visual, pero no se están mostrando todos. Entonces, en este caso no tiene mucho sentido que se muestre aquí. Vamos a desenganchar también de estas posiciones que se han colocado por defecto. Vamos a desenganchar acá. Bien, entonces, actualmente no lo tengo, o no tengo aún configurado en ninguna posición los módulos HTML que he creado. Bien, entonces necesito colocar, como habíamos dicho, un link en esta parte. Y esta es la posición en donde se están mostrando las divisas. Vamos a buscar acá oneda. Y ubico este bloque que es el display header, pero visualmente se está mostrando en display NAT. Bien, entonces, es en el display NAT en donde tengo que agregar el HTML superior. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a insertar un nuevo HUD. Y desde aquí, entonces, vamos a buscar nuestro módulo HTML. HTML, sería HTML superior. Ubico la posición de display NAT. Vamos a buscarlo en esta lista. Display NAT. Y desde aquí, bueno, en este caso no me gustaría excluir ninguna página, así que vamos a dejar eso por defecto. Vamos a guardar. Y sí, busco acá display NAT. Vamos a ver que ahora ya tenemos el módulo HTML superior colocado. Si refresco aquí, vamos a ver que debería aparecer en la parte superior. Aparece aquí. Tal como vemos aquí, dice link de ejemplo. Ahora, evidentemente, no se muestra como me gustaría. Está mostrándose de una manera que no es adecuada. Podemos cambiar eso. Podemos darle incluso un formato similar a estos botones. Pero para eso ya tendríamos que colocar HTML adicional. Vamos a, primero, asegurarnos de que se encuentre en la posición adecuada. En este caso ya está en la posición adecuada. Vamos a hacer lo mismo para el otro módulo. Pero en este caso, para el otro módulo, tenemos que establecerlo en la posición display LED. Que es esta. En display LED se está mostrando ya varios módulos. Entonces vamos a insertar un nuevo HUD. Y desde aquí vamos a buscar el código o el módulo HTML lateral. Display LED. Para la posición. Vamos a ubicarlo aquí en este, en esta lista. Y desde aquí sí que me gustaría excluir, bueno, en realidad voy a excluir casi todo. Solamente me gustaría mostrarlo, por ejemplo, o excluir el índex. Bien. Estas son las páginas en las que no se va a mostrar el módulo. Es decir, desde aquí se pueden excluir las páginas en las que no se va a mostrar el módulo. Me gustaría que solamente se muestre en las categorías. Y en el resto de páginas no. Entonces, presionando con control del teclado vamos a excluir algunos ítems de la lista. Se van a marcar aquí en la parte superior. Y eso sería todo. Vamos a guardar entonces los cambios. Entonces estoy diciendo que se excluye de todas las páginas menos de la categoría que es la que estoy viendo aquí. Bien, una vez que haya hecho esto entonces, vamos a refrescar. Y vamos a ver entonces que... Nuestro módulo aparece en la parte inferior. Aparecen tres links. De esta manera puedo agregar los módulos HTML personalizados. Sin embargo, como vemos, no tenemos un formato adecuado aún con el estilo del sitio. Esto ya depende de los estilos que se están aplicando en el sitio o de la estructura HTML. Sin embargo, podemos definir estructuras adicionales como para que quede un poco mejor. Podemos, por ejemplo, buscar acá nuevamente nuestro módulo HTML. HTML superior. Vamos a configurar. Y desde aquí, en lugar de trabajar en modo diseño, vamos a trabajar en modo HTML o en modo código. Pero, bueno, acá tenemos el link. Vamos a entrar acá a esta opción de código fuente. En donde podemos ver el código. Por ejemplo, por defecto vemos que el link se define dentro de un párrafo. Que es esa etiqueta. Vamos a colocar que en lugar de eso sea un contenedor. Entonces, vamos a guardar esto y vamos a ver cómo va quedando. Vamos a refrescar. Y vamos a ver que, bueno, se sigue mostrando exactamente igual. Entonces, quiere decir que es necesario aplicar otras clases. Para esto vamos a ayudarnos de este complemento del navegador Firefox, que es el Fireback. Y desde aquí vamos a navegar sobre los estilos de algún botón o de algún link que ya tengo formateado correctamente. Y, por ejemplo, veo aquí que tengo en el ítem de iniciar sesión, tengo un contenedor, que es como yo le he definido, un enlace. Pero este contenedor tiene una clase que se llama header user info. Entonces, puedo utilizar esta clase. Vamos a, entonces, a realizar esto. Vamos a cerrar. Vamos nuevamente al código. Y desde aquí vamos a colocar una clase. Llamada header user info. Vamos a colocar OK. Y vamos a guardar. Una vez realizado eso, entonces, al refrescar el problem del sitio, vemos ahora que ya el link se muestra un poco mejor. Es decir, está mostrando aquí, alineado hacia la derecha, y con el formato del resto de botones. Haríamos lo mismo, o de manera similar, para esta opción. Pero la idea general es de que, una vez posicionado el código HTML, la personalización o la manera visual en cómo se muestra ya depende de los estilos que se están aplicando en la plantilla. De esta manera, entonces, hemos visto cómo agregar código HTML a un sitio web de PrestaShop. Justo. Y luego, vamos a ver.